Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Divinos angelitos terrenales, ¿cómo están? Tenemos el noveno principio para lograr la felicidad absoluta en esta vida y es Mejora tu cuerpo. Así es, se ha comprobado que con tan solo 7 minutos diarios de ejercicio vas a mejorar tu calidad de vida maravillosa. O sea, recuerda la vieja frase y muy cierta, cuerpo sano, mente sana o mente sana, cuerpo sano. Así es, es bien importante que cuides tu cuerpo a través del ejercicio, a través de la alimentación. La verdad es que todos sentimos cuando estamos comiendo cosas tóxicas, cosas que le hacen daño a nuestro organismo. Por favor, analiza bien qué es lo que estás comiendo, porque realmente también después nos sentimos indigestos. Ay, como que esto estaba muy condimentado. Ay, esto estaba lleno de azúcares saturadas, etcétera, de harinas. ¿Sabes qué? Cuida y vigila tu alimentación. Y sobre todo, también cuida tu cuerpo, porque entre más lindo, más linda te sientas, mejor te vas a proyectar. Repite conmigo el siguiente decreto. Divino Arcángel Barachiel, hoy amo mi cuerpo, lo acepto, pero también mejoro, porque voy a proyectar cada vez una mejor imagen y una mayor felicidad. Cuido lo que como, cuido lo que pienso, cuido lo que digo y cuido lo que hago. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, la Carta de los Ángeles del día de hoy nos habla de enfermedades, que pueden ser enfermedades del alma, que van a terminar. Todo está bien, te vas a levantar de donde estás. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.